Pero como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama justicia, o sea que el futuro, el porvenir, viene acompañado de la justicia y esto aplica en lo nacional y en Puebla. Yo estoy muy seguro, muy seguro que va a continuar la transformación, porque eso también es importante, creo que es esencial. Nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo, no solo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto. Nuestros adversarios, los fifís corruptos, no le tienen amor al pueblo, ni le tienen respeto al pueblo, se sienten superiores, son clasistas, son racistas. Por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho y empiezan a insultar. Y sí, la verdad, me da mucho orgullo ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco.